Mañana Mañana Por la mañana Se paga La vida mía Se paga La vida mía Para allá La embarcación Y el piloto Que la guía Mañana Por la mañana A la cara Te miro Para que me entiendas Porque también los ojos Sirven de lengua A la cara te miro Para que me entiendas Para que me entiendas madre Si no llorara El corazón de pena Se me secara Lloré, lloré, lloraba Te viene el alma Rosita y Alejandro Dos glorias del criollismo Dejen que en este verso Les entregue el Perú Yo mismo A resbalarnos, Rosita Música Todo mortal que te ve, por tu mirar simpático, y ese es tu lindo pie, por ti se quede sántico. Todo mortal que te ve, por tu mirar simpático, y ese es tu lindo, ay, y ese es tu lindo pie. Me acariciabas, traidoras viniendo de caí. Yo ya me voy, no hay de volver, y esos tus lindos ojos no me han de ver. Yo ya me voy, no hay de volver, y esos tus lindos ojos no me han de ver jamás. No hay de volver, y esos tus lindos ojos no me han de ver. Yo ya me voy, no hay de volver. Yo ya me voy, no hay de volver. Yo ya me voy. Gracias por ver el video